Viene Allen, Allen va a checar la mordida, checa la mordida, la mordida es perfecta, hace un movimiento a la izquierda, toma el hilo dental, se aproxima a checar los contactos, los contactos están perfectos, se acerca el final del tratamiento, Allen va a pulir el diente, lo sigue puliendo, lo sigue puliendo. Jose, that's enough. Sorry.